Adicta yo, yo solo fumo 10 cigarros al día. Adicto yo, yo solo tomo en fiestas. Yo, solo cuando lo necesito. Yo solo cuando me ofrecen. ¿Y tú? ¿Y tú? Construye tu vida sin adicción. El Consejo Nacional contra las Adicciones con ADIC te orienta. Llama sin costo al 01800 911 2000. Secretaría de Salud.